Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura, hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para atraerte junto a mi, y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu amor Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel ariz, de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas si yo sufro Como deseo ser tu amor, porque aunque sea de tu voz, de tu figura, hoy me alimento y me mantengo Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para atraerte junto a mi, y así no muera mi alegría Como deseo ser tu amor, 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 Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Si, te lo puedo pagar Te esperaré De mil caricias Yo tu cuerpo llenaré Son las caricias Que he guardado para ti Que morirían Si te alejas otra vez Te esperaré De tantas cosas hablaremos Pero menos del ayer Caminaremos de la mano Como en la primera vez Sin decir nada Vista al suelo Despacito el caminar Te esperaré Ese parque aquel Donde nos vivimos Por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré El parque aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos De amor Te esperaré Te esperaré En ese parque aquel Te esperaré En ese parque aquel En ese parque aquel Donde nos vivimos Por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel En ese parque aquel Donde nos vivimos Donde nos vivimos Por última vez Te esperaré En ese parque aquel Cuando se muera el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré El parque aquel El parque aquel Llevo guardado Llevo guardado Muy dentro de mí Algo que se está muriendo Algo que quiero entregarte Quizás sea amistad O bien amor Es solo por temor Es solo por temor A que me digas Que no Se muera una pasión Sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar Te necesito junto a mí De mi felicidad Me alejo Solo por temor Como deseo abrazarte Solo me atrevo a olvidarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo Y tengo miedo Hablarte Es solo por temor A que me digas Que no Se muera una pasión Sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar Te necesito junto a mí De mi felicidad Me alejo Solo por temor Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo De hablarte Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo De hablarte Como deseo abrazarte Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo Como deseo abrazarte Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo abrazarte Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y estaba abrazarte Y estaba bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea de tu boca De tu figura Hoy me divento Y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y estaba bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un dueño Como quisiera comprender Como quisiera ser un Dios Son las caricias que he guardado para ti Que morirían Ese parque aquel Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor Te esperaré Te esperaré En ese parque aquel Que fue testigo Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En el parque aquel Que fue testigo Hijo del amor de ayer Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vivimos Por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En el parque aquel Que fue testigo Hijo del amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría Al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito De amor Lo dejarías Tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría Al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito De amor Lo dejarías Lo dejarías Lo dejarías Tan feliz Un minuto Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Hay un solo corazón Que llegaría Al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito De amor Lo dejarías Tan feliz Tan feliz Un minuto De tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto De tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Si Te lo puedo pagar Es solo portebol ¿A qué me digas Que no? Llevo guardado Muy dentro de mí Algo que se está muriendo Algo que quiero entregarte Quizás sea amistad O bien amor Es solo por temor ¿A qué me digas? A que me digas Que no Se muere una pasión Sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar Te necesito junto a mí De mi felicidad Me alejo solo por temor Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo de hablarte Es solo por temor ¿A qué me digas? ¿A qué me digas? ¿A qué me digas? Mira, no No ¿A qué me digas? Cuidado ¿A qué me digas? Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura grande Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura grande Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Te esperaré Te esperaré De mil caricias Yo tu cuerpo llenaré Son las caricias que he guardado para ti Que morirían si te alejas otra vez Te esperaré De tantas cosas De tantas cosas hablaremos Pero menos del ayer Caminaremos de la mano como en la primera vez Sin decir nada Vista al suelo Despacito el caminar Te esperaré Ese parque aquel Donde nos vivimos por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré El parón aquel Que fue testigo del amor de ayer Cuando la noche Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos de amor Te esperaré En ese parque aquel Te esperaré Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vivimos por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Que fue testigo Hijo del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos de amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vivimos por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Que fue testigo Hijo del amor Un minuto Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras Si tú le dieras Un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras Si tú le dieras Un minuto de tu amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras Si tú le dieras Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Si Te lo puedo pagar Te esperaré De mil caricias Yo tu cuerpo llenaré Son las caricias Que he guardado para ti Que morirían Si te alejas Otra vez Te esperaré De tantas cosas hablaremos Pero menos del ayer Caminaremos de la mano Como en la primera vez Sin decir nada Vista al suelo Despacito el caminar Te esperaré Ese parque aquel Tente nos vivimos Por última vez Te esperaré Cuando se muere el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré El faro aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos De amor Te esperaré Te esperaré En ese parque aquel Te esperaré En ese parque aquel En ese parque aquel Donde nos vivimos Por última vez Te esperaré Cuando se muere el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vivimos Por última vez Por última vez Te esperaré En ese parque aquel Cuando se muere el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré En ese parque aquel Que fue testigo En ese parque aquel 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 Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte La-la-la-la-la-la-la-la-la Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón Corazón que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Te lo puede robar Te lo puede robar Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Si, te lo puedo pagar Gracias por ver el video